También tengo que hacerme cargo, creo que no he elegido muy bien, Yasmín. La mujer tenemos que aprender a elegir mejor. De verdad, eso es cierto, eso es cierto. Es un buen hombre, ¿ah? Coqui es un buen hombre, pero se equivoca... También conversé con ella y me contaba que a pesar de todo lo que le ha sucedido, ella no se niega a abrirle nuevamente las puertas de su corazoncito al amor, no importa, dice. Ella cree todavía fielmente, vamos a escuchar. Así deberíamos ser todas. Todas, sí. Ahora estoy con la gran Mónica Sánchez, con Charito. Vamos a conversar con Charito. Ojo, ¿cómo estás? Qué gusto poder verte. Ay, Yasmín, un gusto conocerte. El mío, yo siempre te veo todas las noches y de verdad soy tu fan. Ay, yo también te veo a ti. Sobre todo por la paciencia que tienes a diario. Alguien se compadece porque esta familia mía me vuelve loca. Es una locura constante, ¿no? Son, así es, así son, así los quiero. Parte, parte de estar como líder de la familia. Yo agarro de mi carácter tampoco. Tampoco. Ay, a ocho años los aguanté bastante. Esta nueva temporada, pospandemia, las mujeres empoderadas, tampoco. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, como dice Shakira. Tal cual. A Charito le falta todavía facturar un poco. Ay, ya quisiera yo poner mi restaurante. Por favor, señores guionistas, tengo que... Imagina, dosería. Y tengo el chifa. Sí, pero tienes todo. Por favor. Paquete completo. Te pedimos una sola cosa, que te mantengas alejado de mí. Y lo primero que haces es inventarte ese trabajo para volver. ¿Cómo está tu corazoncito? Bueno, mi corazón por ahora está un poco dolido. Estoy en duelo porque Koki me ha mentido. Ha traicionado la confianza de la familia por enésima vez y yo ya me cansé. Claro, pero entonces, digamos que Charito cierra las puertas al amor o todavía podría quedar la oportunidad de volverse a fijar. Tal vez es un tipo mejor, ¿no? Charo nunca cierra las puertas al amor. Miren ustedes cada temporada atrás y verán que yo siempre he creído en el amor. Siempre. Entonces... Así que por ahora estamos de duelo, pero el amor siempre va a ser bienvenido. El buen amor. Eso, el buen amor sobre todo. No esperemos que en algún momento, Charito, alguien ocupe tu corazón y lo haga bien. Haga las cosas correctamente. Porque de verdad que siempre te ha tocado uno más fallado que el otro, ¿no? Ay, mi amor, pero que temprano. El almuerzo todavía no está. Charo, tenemos que hablar. ¿Qué pasó ahora? Mira, sé que prometí ser completamente sincero contigo, pero hay algo que no te he dicho. Bueno, dímelo de una vez. Ya, está bien, te lo voy a decir directamente y sin anestesia. Quiero renunciar a mi trabajo. ¿Renunciar? Sí, la verdad que también tengo que hacerme cargo. Creo que no he elegido muy bien, Yasmín. Las mujeres tenemos que aprender a elegir mejor. Es verdad, eso es cierto, eso es cierto. Un buen hombre, ¿ah? Coqui es un buen hombre, pero se equivoca una y otra. No lo hace de mala onda. Pero cuando se rompe la confianza. Que a fines incluso tiene palabras bonitas hacia él. Todas deberíamos aprender. ¿Qué consejo le podrías dar a todas las mujeres que por ahí han pasado por una decepción amorosa? Bueno, yo creo que independientemente del dolor y de una ruptura, siempre estar dispuestas al amor. Amar y ser amadas. Creo que si somos capaces de amar, tenemos el corazón listo para recibir amor. Y es ahí donde está también nuestra fuerza, nuestro fuego interno, el amor a los hijos, a la familia. Y obviamente, aspirar a tener un buen compañero. Nunca renunciar a eso, porque lo merecemos. Prima, no tenías que molestarte, ¿ah? ¿Molestarme? ¿Por qué? Bueno, por este desayuno tan especial y abundante. No, pero el desayuno no tiene nada de especial, así comemos todos los días. ¿Todos los días? Ahora, hablando de familia, se complica la situación en la casa. Cada vez son más personas. Ahora se suman los papás de Yuli. Y además, la mamá de Yuli como que no se ha portado tan bonito contigo últimamente. Bueno, Rosita me ha salido muy prejuiciosa. ¿Cómo va a ser? Yo le cuido a la niña, pero como un tesoro. Además, su hijita es pero impecable y está desconfiando de ella. Muy conservadora. Bueno, yo me tengo que cualquier cosa que necesiten, por favor, me avisan. Le trajo flores a Yuli. Ay, qué bonito detalle. Sí, le voy a poner en agua. ¿Él es tu esposo? En realidad estamos en trámite. ¿Otro divorcio, Charo? ¿Perdón? Ay, prima, el matrimonio es para toda la vida y tú ya te divorciaste dos veces. Le vas a disculpar, Rosita, pero yo sé perfectamente lo que hago. Permiso. Y por otro lado, me está reprochando que me divorcie. Caray, si las cosas no funcionan, lo más... La culpa tiene uno, por supuesto. Lo más exato es poner un pare, ¿no? Y después me dijo que había tenido cuatro maridos y me dejó pensando, te juro, porque casi dudo si fueron más. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Pero me hizo dudar un poco, me hizo acordar. Dije, Rosita, no sigas. Claro, qué dolor. Yo justo pasé... ¿O qué recuerdas? No, mejor dejémoslo ahí. Yo pasé la nota y cuando te lo dije tenía que volver a repetirlo y me dolió en el alma. Dije, no puedo decirlo de nuevo, porque claro, se pasó. Pero además las mujeres podemos tener amores, nos hacen crecer, nos nutren, nos hacen evolucionar. ¿De dónde aprendemos? ¿Y no cómo? ¿Cómo no equivocarnos? Para no volver a equivocarnos tenemos que ahí darle un poco, ¿no? Ensayo de error, ensayo de error, hasta que ya la chuntemos. Ella es mi esposa. No, futura ex esposa, porque acabo de traer los papeles del divorcio para que lo firmes. ¿Aquí? Sí, aquí mismo y ahora. No veo la necesidad de explayar más esta situación tan ambigua, Coqui, cuando claramente estás listo para rehacer tu vida, ¿no? Charito, por favor, hazle una invitación a todo el público para que siga a diario conectado con Al Fondo y Cito y lo siga siendo líderes como hasta ahora. Bueno, los invito a acompañarnos siempre, a la familia, en el barrio, a todos, como siempre, todas las noches. Gracias por estar ahí y prometemos traerles más entretenimiento, más diversión, más amores y más novedades. No se la pierdan. Gracias, te pasaste. Qué lindo, me encantó conversar con ella, una súper energía, súper buena onda y ya saben, poco a pasito. Ella no se rinde, entonces nadie tendría por qué rendirte, imagínate todo lo que le ha pasado a la pobre. Oye, a la Charito le ha pasado de todo y me encanta, de verdad. Además, Mónica Sánchez es una súper actriz. Me encanta, un besote para ella. Ahora sí nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero al volver. Mónica Sánchez es una súper actriz. ¡Suscríbete!